¡Hola, hola YouTube! Hoy les voy a enseñar la caja que me llegó de Fat Pit Fun. Esta no es mi caja, pero como si lo fuera, ¿ok? Esta es la caja de mi mamá que le había encargado. No sé si todo le vamos a dar, ¿ok? Porque no sé si todo le va a gustar a ella, pero a mí me va a gustar. Esta vez me puse este suétercito. Este suétercito me llegó en Fat Pit Fun en mi caja de Spring, ¿ok? Y como ven, está súper bonito y está como que tipo batita. Y te lo pones con una lucita suelta y se ve pues súper bonito, ¿ok? Aquí está la presentación de la caja de mi mamá. Esta es más chiquita porque no veí cosas tan grandes, ¿ok? Y vamos a ver, ¿ok? No la había abierto antes. Me esperaba aquí casi como una semana para hablar con ustedes. Así que vamos a ver, ¿ok? Ah, Fat Pit Fun es una compañía, ¿ok? Te cobran $200 por la suscripción y es para las cuatro temporadas del año, ¿ok? Esta es la de verano y aquí está la revista, ¿ok? Ellos siempre apoyan una organización y esta vez están apoyando a las olimpiadas, ¿ok? Y aquí adentro te explican todos los detalles de cada producto que compraste. Te agregan esto que se llama Green Chef. Es un cupón de descuento de $90. Y me imagino que es como cualquier otra membresía, ¿no? Como Fat Pit Fun, o sea, te tienes que escribir para que tenga los $90. Te llegan esta gift card o crédito de $50 de BrightSellers.com, o sea, de vino. ¿Ok? Y vamos a ver lo que nos llegó. Esta se llama Taroko. Es una crema... Uy, ahorita se las enseño. Para los pies. Esta me llegó a mí y de hecho yo ya la estoy usando y está súper rica. Huele súper rico. Huele como tipo naranjita. Y se llama Foot Cream with Menthol in Taroko. En Taroko. Es una combinación de mentol y aceite de oliva. Ayuda a hidratar tus pies. Me salió lo pocho. Y la verdad que huele súper rico, ¿ok? No sé cómo escribirse el olor, pero sí huele el citrus y luego me llega el mentol. Como que te abre. ¿Ok? Y... ¿Qué con esto está? Está apena de romperla. A mi mamá... Le pedí esta bolsa súper hermosa. Se veía hermosa. Cuando la anunciaban ellos y dije, oh, yo la quiero. Así que no sé, mamá. No sé, te la voy a ver. Ok. Aquí está. Súper. Súper. Ok. Vamos a abrirla. Y... Aquí está por dentro. Tiene un zipper. Ok. 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 Y... Pues sí, está espacios ahí. Está muy bonita y trae su lisoncito coqueto de verano. Así que, fat fit fun. Muy bien, ok. Esta bolsa es... Esta tiene un valor de $75, ok. Si la fueras a comprar sola. Pero, obviamente, esta caja, si no te... Si has suscrito para todo el año, la caja sale $39.99 la primera caja. Y de ahí ya salen $49.99 después. Pues ahorita ya se pagó con esta bolsa, ¿no? Y la crema, esta no les dije cuánto había salido, ok. Esta salió $24 dólares. Si la compras normal. Ahora. Este se llama... Winky Luxe Uni Brow. Winky Luxe Uni Brow Universal Eyebrow Pencil. Get your best brows ever with this Universal Brow Pencil. Solamente que pongas tus... Tus... Cejas súper hermosas, ok. Y tiene un valor de $16 dólares. Esto lo vamos a probar después. Ahorita no. Porque ya las tengo quitadas. Pero... Bueno, es un lápiz. Súper padre. O sea, como que te agarras... Y luego hago algo. Y... Se ve bonito. No creo que se ve bonito. Está cómodo. Ahora. Le... Dije que te parais a la almohada, ok. Es de seda. Está diseñada... Para que tú retengas... Tu humedad en tu cara. Tu cabello. Y que te despiertes con un look refrescante. Y está hecha para Queen o Kings. ¿Ok? ¿La cama grande o la... La mediana, ok. Y a ver... Es una funda. Y es blanca. Yo había dicho que era gris en mi otro video. Pero no. Sí es blanca, ok. Y tiene dos hoyitos. Ya sé que pones tu almohada en medio, ok. Y sí sirve, eh. Está súper rica. Y esta tiene un valor de 29 dólares con 50 centavos. Mamá, a lo mejor te la quita. Brian. No, no creo. Pero sí está súper bonita. Atrás no tiene eso. Solamente es algodón. Y es para que no se te resbale. Porque si fuera, sean los dos lados. Que enfadme. Pero muy bien, ok. Esta es una crema que se llama Esponjale. Esponjale Hen Cream Coconut Perpena. Y esta me llegó a mí en mi caja. Y sí te humecta las manos. Bien, canijo. Te pones poquito nada más. Y listo. Y sí, huele a coco. Y te las deja. No te necesitas poni, 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 poni crema. Sí vale la pena. Esta tiene un valor de 18 dólares. O sea, ¿cuánto y no llevamos ya? O sea, ya nos pasamos de los 39,99. Si es tu primera vez o 49,99. Y es muy rico. Este spray se llama Blowout Spray. Spray de Brushing. Brooklyn Bombard Shell de Amica. Ok. Esta sirve para cuando estás arreglando el cabello. Y dice, dale a tu cabello un look increíble con más volumen y textura. Con este Spray que no está muy pesado, dice. Ok. Entonces cuando te lo estás secando, te pones esto y te va a dar más textura y volumen. Ok. Entonces ahora que huele. Huele ese plástico. Huele muy bien. De acuerdo. Y levantas este. Que hay como un plastiquito. Para que no se esté cuando viajas o lo que sea y que a veces a tu maleta que no se va a ser chocada. Muy bien. Ya se dice que tiene un valor de 25 dólares solito. Ok. De aquí, estos lentes que son Thams. Estos tienen un valor de 58 dólares. Y como sabemos, Thams estaba ayudando a niños, me parece. O otra gente para hacerse, creo, donaban 50 mil dólares a un centro de visión. Ok. En Bangla, 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 Bangla. Y vamos a ver cómo se ven. Me imagino que bien porque son normales. Son como básicos. Y yeah, summer box. Mamá, creo que no vas a recibir muchas cosas en esta caja. No te va a llegar completa. Están súper bonitos. Sí se ven súper de verano. Y la verdad, no están pesados en nada. Están muy bonitos. Ok. Y por último, ya que nomás son 8 productos, este sí le iba a mostrar a mi mamá. Yo también lo pedí. Y es el Michael Kors Travel Passport Wallet. Es el pasaporte de Michael Kors para guardar tu pasaporte, ok. Y cartera. Están aquí para guardar tus credenciales. Y tu pasaporte. Y está súper bonito. Yo le voy a enseñar a mi mamá al mío y le encantó. Elige este también bien en tu caja, así que no te aguantes. Y súper bonito, ok. Este tiene un valor en el mercado de 78 dólares. Obviamente, todo el mundo conoce más de esta marca y saben que es verdad. Y nos están cotorreando. Entonces, 78 dólares sí vale la pena. ¿Cuántas cosas tenemos? Tenemos 8 cosas. Con un valor ya serían 78 más 75. La bolsa ya súper nos pasamos ya de los 39 dólares. Si es que es tu primera vez. Como dije, 49.99. Fat Fit Fun está súper curaz. Algo que esperar, por ejemplo, en estos tiempos de cuarentena que mucha gente no puede compras, etc. Porque estamos aquí encerrados y recibir esta caja llena de sorpresas. Y que te vas a querer, etc. O si ya sé que saliste al mercado, etc. Y te pones tus lentes. Pues ya es algo, ¿no? Es algo nuevo. Yo no me hubiera salido en la tienda de comprarme lentes menos en estos tiempos, ¿verdad? Pero yo me había comprado ya esta caja en la de Spring. Me la compré hace... Yo sé, en la 4 meses ya creo. Me escribí. Y yo estaba muy contenta con lo que había comprado. Y pues ahorita más contenta estaba de haberlo hecho. Porque probablemente si hubiera pasado esto de la pandemia, etc. No lo hubiera comprado probablemente. Pero ahorita yo que sé que sí vale la pena. Les digo que si quieren comprarse algo y no quieren salir de compras, etc. Y esperar una sorpresa. Pat Fist Fun es una muy buena opción. Tenían más cosas que yo seleccioné en mi otra caja. Yo, por ejemplo, tengo el difusor. Está súper suave. Huele muy rico. Tengo la toalla. Que también ya lo usé para sacarme la cocina. Está muy rica. El collarcito de la llave. Está muy bonito. La lonchera. Tiene una lonchera que se está promocionando. Pero yo no la compré porque ya tengo muchas loncheras. El shampoo me encanta. Total. Pat Fist Fun es una buena opción para comprarte cosas. Cosas que tú no te ibas a comprar. Más bien recibir cosas que tú no te ibas a comprar. Y bueno, espero que les haya gustado esta unboxing. O abre cajas. No sé. Este. De Pat Fist Fun. Y suscríbanse a mi canal. Pónganle like si les gustó mi video. Espero que tengan un bonito fin de semana. Que disfruten su viernes. Y que tengan comida para llevar si es que no van a salir. Cuídense mucho con esto de las protestas, etc. Tenga cuidado. No estén en la noche solos, etc. Pónganse sus máscaras, etc. Pues los quiero. Y bye.